Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, en Acción Nacional queremos aprovechar la discusión de este punto de acuerdo para manifestar nuestra preocupación por la situación de seguridad social en nuestro país. En México, la transición demográfica nos ha alcanzado, cada vez habrá más adultos mayores y por lo tanto, cada vez habrá más pensionados. Por ello, es importante asegurar mecanismos que garanticen a las personas una vida digna al terminar su vida laboral. Esto significa nuevos retos como sociedad y los que integramos esta Cámara debemos estar preparados para enfrentarlos. Si bien aquí se está abordando un asunto muy específico que tiene que ver con el cálculo de las pensiones a docentes jubilados a través de las UMAS, nosotros consideramos que se tiene que ver el asunto de las pensiones de manera integral. El planteamiento que nos hace nuestro compañero diputado me parece de gran relevancia, pues se pretende proteger los intereses económicos de los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la unidad de medida y actualización como referente para determinar sus pagos. La legislación vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado enmarca la obligatoriedad de otorgar la pensión garantizada y seguro de invalidez y vida, así como el mecanismo para determinar el monto y la forma en que deberá ser actualizado. Pero en la misma ley se estipula la aplicación de tres criterios distintos para tres segmentos de jubilados anteriores a la reforma del 2007. El primer sector corresponde a jubilados del 19 de febrero del 87 al 3 de enero del 93. El segundo se refiere a los que se retiraron entre el 4 de enero del 93 y el 30 de mayo del 2001. Y el último sector, los jubilados del 1 de junio del 2001 al 31 de marzo del 2007. Esta variedad de disposiciones ha derivado en un trato diferenciado e inequitativo en el otorgamiento de las pensiones de los derechohabientos del Issste. Esta es una disparidad que debemos atender, pues representa un decremento en el nivel de vida de los pensionados y jubilados. En una época en la que los maestros han sido sometidos a evaluaciones periódicas para mantenerse vigentes, sin duda que velar desde aquí por su economía es importante. El exhorto que hoy se hace será aún más importante porque se verá como una muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a quienes han entregado su vida forjando generaciones de mexicanos de bien. Aunque cambien la tecnología, los medios y los métodos, la sustancia educativa sigue siendo enseñar a pensar y a reflexionar lo que se piensa para convertirlo en algo trascendente. Y quien está a cargo de ello son los maestros. En Acción Nacional estamos convencidos de que la seguridad social es uno de los principales activos de la sociedad. Por esos motivos es que estamos a favor de que se revise lo que señala este punto de acuerdo. En Acción Nacional estamos a favor de nuestros jubilados y pensionados. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado García Escalante. Gracias, diputado García Escalante. Gracias.